¡Hey! ¿Qué pasa, papahumas? ¡Uma, uma! Soy Scardy y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, aquí a mi cuarto, a mi habitación, a mis aposentos, a mis sitios privados y a mi estantería ordenada. ¿La has visto, no? Está ordenada. ¡Oy! ¡Esto se merece un premio! No, es que llevaba mucho tiempo sin ordenar ahí la estantería y bueno, esto es un logro, yo me siento orgulloso. Hoy os traigo este vídeo en donde el Tito Scardy va a responder a una pregunta que me lleváis haciendo muchísimo tiempo. Scardy, recomiéndame un micrófono para doblajes y que no sea muy caro porque ya sabes tú que el monico está mucho a ganarlo. Pues estate tranquilo o tranquila porque hoy te voy a responder a esta gran incógnita y es a... ¡Aquí lo tienes! ¡Esto bonito, eh! ¡Hoy, hoy! ¡Hoy, hoy! El micrófono que yo recomiendo para empezar en doblaje, streaming, locución, lo que vosotros queráis, es este micrófono de Avermedia, el micrófono AM310, que como veis es para YouTube y para Twitch, o sea, ha nacido para esto. Y bueno, vamos a enseñarlo, ¿no? Pero ¿para qué vamos a hacer un boxing pudiendo hacer magia, no? Así que vamos a sacarlo, venga. ¡Ah! 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 ¡Coño! ¡Ojalá hiciera dinero así! ¡Pájaro! ¡Ay, qué sensual! Os presento aquí el micrófono AM310, aquí montadito, que además viene ya con su plataforma y todo para montarlo, eh. El micrófono viene con todo, o sea, te viene ya hecho para que tú ya empieces a... Pero antes de seguir con el vídeo, vamos a cambiar aquí la voz para que veáis cómo se escucha, ¿no? Así que venga, una, dos y tres. ¡Ah! ¿Ves? Ahora ya me estás escuchando aquí con el micrófono nuevo. ¿Qué tal? ¿Notas la diferencia? ¡Te gusta! Pues, ¿qué más contaros de esta preciosidad? Puedes ponerte los auriculares para mientras grabas, para PC y monitor, y mientras estás jugando o grabando, puedes, puedes escucharte. Y eso, la verdad, es que está bastante guapo, eh. Luego, como os he dicho, sirve para, para YouTube, sirve para Twitch, sirve para streamings, locución, para cualquier cosa. Yo lo he probado para todo y va... Y una cosa muy importante, al menos para mí, es cómo se instala. Yo creía que esto iba a traer drivers, iba a traer instaladores y me iba a comer el coco, pero ha sido coger el USB, porque va por USB, y... Lo he metido en el ordenador y se ha configurado solo, solo. Y si tienes alguna duda, en la página web tienes drivers y todo, que te dejan el micrófono... Niquelado. Yo flipé, yo fui a enchufarlo y dije, pero qué cojones, ya está funcionando. También un dato bastante importante, además del soporte, que eso gana mucho, y también los auriculares, y para ponerlo en PC y monitor, es el volumen, que puedes regular el volumen. Y eso, créeme, que es muy bueno, papu. Y bueno, la verdad es que no tengo nada más que decir de este micrófono, que en calidad-precio es perfecta. Además, es de la marca de Avermedia, que como muchos sabéis, si jugáis a videojuegos, tienen capturadoras bastante buenas. Y en todo lo que es gaming, grabación y demás, son profesionales. Así que abajo te dejo la descripción, por si quieres echarle un vistacito al micrófono, e incluso comprarlo, papu, aquí abajo lo tienes. Y nada más, gente, espero que te haya gustado este vídeo, que la verdad es algo bastante diferente en el canal, y bueno, ya os he aconsejado, así que ya, ya, dudas, dudas libres. Y si quieres que hagan más vídeos en el futuro de este estilo, o quieres que hagan preguntas y respuestas, o cualquiera de esas cosas, tú pégale like aquí abajo, pégale like. Y una vez más, aprovecho para agradeceros a todos los que me seguís día a día, a todos los que venís también nuevos cada día, y que os quiero a todos, que somos una familia cada día más grande, papu, si es que eso es puro amor. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta luego, papau! ¡Hasta luego, papau!